Moscú, Rusia, está bajo amenaza. Ucrania tiene drones kamikaze con hasta mil kilómetros de alcance. Noticias de último minuto. Con todo, estos incidentes que se han sumado ahora dan la evidencia de que Ucrania ha encontrado una manera de lanzar ataques de mayor alcance en diferentes bases aéreas rusas utilizando drones de reconocimiento de la era de la Guerra Fría adaptados y modificados. Están ubicados en el interior del país y han podido atacar bases aéreas en la ciudad rusa Angels y Diaghilevo y esto apoya que los bombarderos de largo alcance utilizados con los ataques aéreos de Ucrania son posibles. Si el drone vino de Ucrania, entonces nuestro enemigo ya tiene tecnología con un alcance de mil kilómetros, lo que significa que Moscú está bajo amenaza y podría estar bajo ataque. Así lo ha dicho uno de los funcionarios rusos. La inteligencia ucraniana sobre las explosiones en Rusia han dicho lo siguiente. Lo que sucede en el territorio de Rusia, especialmente las explosiones en estos aeródromos, es responsabilidad del gobierno de ese país agresor, o sea, responsabilidad de Vladimir Putin. No han querido decirlo, no han querido decir todavía. Y es que siempre esta es la estrategia de Ucrania. Ucrania cada vez que ha realizado algún ataque en territorio ruso no dice de una vez su autoría. Pero enviar drones que tienen hasta mil kilómetros de alcance y que llegaron a 700 kilómetros dentro de Rusia, para algunos solo puede ser que Estados Unidos y los aliados estarían planeando y ejecutando estos ataques con drones occidentales que serían capaces de evadir los radares rusos. Y Moscú podría echarle la culpa, no a Ucrania, sino a la OTAN, o podría echarle la culpa a los Estados Unidos. Por ahora ellos dicen que sí, que pueden ser de Ucrania, porque estos son unos modelos muy viejos que pudiesen haber sido modificados. Los vemos estos misiles, parecen casi una especie de misil y en realidad es un dron. Es un dron. Y por supuesto esto ha sido algo impresionante, porque abre una nueva fase en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Estos drones ucranianos en forma de misiles de largo alcance atacaron a aeropuertos militares en Engels y Zaratov. Ambos están exquisitantes de Moscú y eso significa que si estos drones alcanzaron a unos bombarderos y cuatro aviones que estaban allí y que Moscú tuvo que luchar mucho para atacar la infraestructura civil con urgencia, con lo que tenía, menos misiles de lo habitual y agotando el ataque masivo que planeaba para más adelante hacia Kiev. Entonces esto significa que pueden llegar hasta Moscú. Es posible que Ucrania haya utilizado, ya se dijo que es un Tupolev, un Tu-141, una especie de dron de reconocimiento y lo hayan reutilizado para estos ataques que ya le hicieron daño a varios aviones. No se sabe la cantidad, se habla de dos, pero que son varios aviones rusos muy caros y que incendiaron estos aviones con algo de reabastecimiento de combustible. El Tu-141 es un dron de reconocimiento no diseñado para usarse de esta manera, pero se cree que se hicieron modificaciones como ya lo han hecho en otras ocasiones. Recordemos que para poder estar más cerca una vez montaron a una balsa grande, a un buque, a un bote grande con mucha capacidad, montaron unos sistemas de misiles I-Mars o Neptuno para poder llegar más cerca a ya sea a algunas islas que tenían como la isla de serpiente o también que han podido llegar hasta Sebastopol. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que ha sido Ucrania quien utilizó estos vehículos aéreos no tripulados propulsados por chorros y esto pone a Moscú bajo amenaza. Las expulsiones han sido en las bases aéreas rusas y como están probando este tipo de dron parece que podrían llegar muy cerca a Moscú. De hecho, Moscú podría ser el próximo objetivo, el próximo target. Dos aviones cuestan más que equipar todos los aeródromos rusos con hangares. Estas bases aéreas no tenían hangares y por eso están ahí. Ahora los rusos le exigen a Putin, dicen. Ahora qué vamos a hacer? Vamos a responder de alguna manera a los incidentes de hoy aparte de estar atacando la infraestructura civil de Kiev. Además, al menos alguien será castigado por esto porque definitivamente también hubo un fallo en la parte rusa y no importa si eran drones soviéticos reconvertidos o modernos misiles o drones de la OTAN o lo que sea, sino aquí hay un gran problema. Volaron sobre la mitad del país, atacaron las tropas estratégicas rusas y la defensa aérea no funcionó. No hay hangares para estos aviones, así que alguien será castigado por esto o no. El que debería ser castigado por esto, por supuesto, tiene un nombre y se llama Vladimir Putin. Así que de hecho, así mismo podrían estar pensando en derribar el puente de Crimea, pensando en realizar cualquier tipo de ya con este tipo de drones. Es algo nuevo que puede ser que la OTAN y la inteligencia de los Estados Unidos hayan ayudado a cómo modificarlos. Y es como decimos, los Aymars que han llevado ahora los MLRS Standard Range, de alcance extendido, también pueden ser modificados para que tengan hasta 300 kilómetros. Así que Ucrania, de hecho, con un cañón antiaéreo alemán, Jepard, destruyó uno de los misiles de crucero ruso. Esto es algo bueno para Ucrania porque están demostrando que ya tienen ahora una capacidad de defensa aérea mayor y es algo que no tiene Ucrania. De hecho, los pilotos están haciendo maravillas. Así lo dijo el jefe de Mikolaiv, ya que la Fuerza de Defensa Aérea de Ucrania y la Fuerza Aérea han estado dando un fuerte rechazo a este gran intento de ataque masivo con misiles por parte del enemigo. Y hay bastantes lugares que ellos pudieron lograr derribar esto utilizando estos Jepard alemanes, utilizando otro tipo de armamento también, pero lo han hecho en diferentes regiones de Kiev, en Zaporilla y en otros lugares. Así que, mientras tanto, en el Donetsk, ocupado tradicionalmente, allí hacía mucha calor y parece que ahí pudieron hacer algún tipo de disparos y algún tipo de explosiones pudieron lograrlo los ucranianos que simplemente ahora tienen a Vladimir Putin nervioso porque tiene a Moscú bajo amenaza, bajo alcance y de manera fácil podrían llegar hasta allá como de una manera simbólica para demostrarle a Vladimir Putin y al pueblo ruso que Putin se equivocó y que Rusia puede ser, ahora mismo es vulnerable y que Putin no es el gran estratega que todos creían. Ucrania no es el pequeño país chiquito que se pensaba que en 24 horas iba a ser conquistado y ahora estamos viendo cómo la astucia de estos ucranianos y la creatividad de ellos han logrado poner ahora mismo en amenaza real a la ciudad de Moscú, algo que de seguro le va a costar muchísimo a Vladimir Putin. Dígame, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.